Las cámaras de seguridad del fraccionamiento Los Encinos Residencial, en Apodaca, Nuevo León, captaron la llegada de los agresores en una camioneta Ford Blanca. Los tripulantes se estacionan frente a una casa de la calle Mezquite, adentro, en el patio, dos parejas platican sentados en una mesa. Uno de los agresores baja del auto y dispara contra ellos. Tres personas se levantan y huyen, pero una mujer, identificada como Damira Lira, de 31 años, recibe un disparo en la cara, esta mujer murió horas después en la clínica 67 del IMSS de Apodaca.